La rubia del impermeable blanco cambió, cambió la aguja de las vías de la calle, muriendo los tranvías en el acto después, cayéndose los gatos y las madres arrastraban caños de chimenea y Texas después de todo esto no era París. Ella miraba lluvia entre mí y el aire, pasaba y los tranvías levantaban en la calle. La iglesia destitaba fenol entre empedrados, mojados y monta dientes. Los dos quisimos montarla en las quejadas desdentadas y batientes que barrían la calle, en esos ojos irrigados de boinas y puentes y muerte, y revivirla en los cargos. Mordiendo sus cabellos me crucé con ella ante un sabal, detrás de todo ovaciones ajenas a nosotros resonaban. Nos cruzamos en lluvia y comprendí que mis ojos agrimiantes habían pasado, habían pasado. Se los llevó un modelo T que chirriaba sin jinete, se los llevó un modelo T que chirriaba. Para que los puentes no se desplomaran, para que los puentes no se desplomaran, no se desplomaran. Tuve que masturbarme en andenes de subterráneo, los viejos no murieron como en otras poesías, siguieron mirando y batiendo sus pastosas encías. Aquel día pasó, aquel día pasó, aquel día pasó, aquel día pasó, aquel día. Había pasado, había pasado, había pasado, para que los puentes no se desplomaran, para que los puentes no se desplomaran. Había pasado, había pasado, había pasado, para que los puentes no se desplomaran, para que los puentes no se desplomaran, para que los puentes no se desplomaran, para que los puentes no se desplomaran. Los puentes no se desplomaran,